Que no lo escuche manito, hay que ir caminando Aquí, 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 aquí Así, va agachado, manito, agachado La tortuga, te que he agachado Manito, Ross Agachado, agachado La tortuga, la tortuga Va Va, 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 ven, ven, ven Violeta, ven Ven, Violeta No, manito, voy a ganar Ah, lo das puta 4B, 4B, 4B Ok, ok, por essa não esperaram Vamos agarrar, mano, se o cara tem Não, não, não Ah, não vive Esquerda, esquerda Vamos ganhar, tu quer ficar Buena, manito, tu és muito bom Ah, obrigado, manito, obrigado É um sorteio, muita plata, manito Dinero Dinero, dinheiro É um sorteio, muito dinheiro Todos os dias, manito Manito, manito, manito Manito, tu... Camito É um bombe, mano Bombe, 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 bombe Matem, 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 matem Matem, 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 soltirei Matem, 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 matem Sub en tu live, manito, para dar ahí sub. Oh, ¿vos vas a dar sub? ¿Vos vas a dar sub, manito? Hum. ¿Pegado? Un CT, ¿o vi? Floreo, floreo, floreo. ¿Vale un cajón? Me cagaron detonando, hermano. ¿Vale un cajón? No te muestre. No me encontró, amigo. Ok. Boa. ¡Tengo el mejor equipo del mundo, hermanito! Boa. Vamos para el Major, hermanito. Mano, pase esto. Saca todo el mundo Tech-9. Vais caminando el tapete y vais todos juntos, ¿sí? ¿Vos se tiene que... Vos se conoce... Ve, ve aquí, ve por aquí. Vos se conoce la táctica de la tortuga. La tortuga. Que no la escuche, hermanito. Hay que ir caminando. Aquí, aquí, aquí. Aquí, va, aquí, aquí. Así. Va agachado, hermano. Agachado, la tortuga. Te quito agachado, hermanito. ¡Ross! Agachado, agachado. La tortuga, la tortuga. ¡Vai! ¡Vai, vai, vai, vai! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vai, Violeta, ven! ¡Ven, Violeta! ¿Estás trolando? ¡No! ¡Manito, puedo ganar! ¡Ah! ¡Pero de puta! ¡Pero de puta! ¡Vamos todos, todos! ¡Pero de hit, hermano! ¡Pero de hit, manito! ¡Apaca, apaca! ¡No, manito! ¡Pero si estamos todos juntos, agachados, hoy ganamos ronda, manito! ¡Es ronda y demás, eres, manito! ¡Vai, nunca lo puedo poner! ¡Pues a romper! ¡Pues a romper! ¡Vai, wein! ¡Vai,겁eme! ¡Ah, no, manito! ¡Vai, ye, ye, as mar augmenti! ¡Vai, je, 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 álbio! ¡Vai, ve, no, manito! ¡уд, no, manito! ¡Vai, no, manito! ¡No, pe, no, manito! 4 y 4 manos, espera. A, o P, Q, na B. A, o P, na B. A, o P, na B. A, o P, na B. Ok. Boatime. Me voy a parar bien, mano. Solo muerto. Decentral. Arre, que no sé ningún tema. Ah, bueno. Mucho bien, manito. Mucho bien. Muy bueno. Una, manito. Una. Aquí llegué. Aquí llegué. Todavía la llena. No. Una, la fue para bien, mano. Dios de C, no. Sí, que me lo hizo, que me lo hizo. Está mandando la ley. Estoy en miedo. Sí, chame. Está en miedo. Jesús, da, mira. No, 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 no. No. Es como pierdo eso. ¡Suscríbete al canal! 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 Otra vez ¿Quién va? ¿Quién va, Fran? Dos aquí, dos aquí T4 Bueno, manito Bueno